... Respetables supervisores de educación, respetables directores y catedráticos de los diferentes establecimientos que nos acompañan en esta tarde, respetables representantes de la Asociación Sobrevivientes, apreciable Pastor Neemías Chacuot, respetables y queridos estudiantes de los diferentes establecimientos, representantes de la Comisión Directora Municipal de la Mujer, coordinador de la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud, invitados especiales, tengan una buena tarde. En nombre de la Municipalidad, le damos la bienvenida a esta actividad que lleva como objetivo brindar nuestro respaldo y apoyo para que la juventud se conduzca en los caminos correctos para el bienestar. Como Municipalidad, no podemos dejar pasar desapercibidos actos que dañen a nuestra juventud, porque ustedes son nuestro presente. Por tal razón, deseamos que lo programado a través de la Oficina Municipal de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en coordinación con la Dirección Municipal de la Mujer y mi Esposa Margarita, sirva para motivar y orientar en esta etapa de mucha relevancia de cada uno de ustedes, como es la juventud. Como Municipalidad, hoy podemos decir con satisfacción que hemos cumplido con hacer realidad la apertura de la Oficina Municipal de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y que por medio de ella se pueda facilitar los diferentes procesos que permitan a la juventud tener mayores oportunidades para su pleno desarrollo, creando los medios que seguramente la juventud necesita de acuerdo a sus necesidades. Y así contribuir para tener jóvenes de bien para nuestro municipio y para nuestro país. Siendo necesario un ente que vele por nuestra juventud, porque reconocemos que la juventud es la más expuesta a los problemas sociales que hoy nos acechan, especialmente por los diferentes medios sociales y de comunicación que están al alcance de todos. y de no tomar cartas en el asunto, se vuelven herramientas de destrucción para la vida de los jóvenes. Sin embargo, también es importante reconocer que es la juventud la que tiene el potencial para darle solución a sus propios problemas mediante una conducta intachable en cada una de las acciones. Con las conferencias de hoy, esperamos que fortalezca los valores que cada uno posee y si por alguna razón las hemos dejado fuera, que sirva para reflexionar y retomar el camino correcto que sin duda los llevará a cumplir sus metas y sueños que se han trazado en la vida, pero para alcanzarlo, les recuerdo algo muy importante, que la juventud no debe de olvidar y jamás apartarse del amor de Dios, que es el único, quien es el único, quien nos puede ayudar a poder alcanzarlos. Finalmente, les puedo decir y reafirmar, todo se alcanza siempre y cuando nuestra conducta y nuestros actos sean siempre los correctos y para ello debemos de querernos y respetarnos a nosotros mismos. apreciables jóvenes señoritas, es tan agradable ver este recinto lleno de juventud, de energía, de muchos ideales, de muchos deseos que estamos sin duda convencidos que pueden alcanzarlos siempre y cuando que esa fuerza, que esa inteligencia, que esa sabiduría que cada uno de ustedes posee, sirva y lo pongamos siempre para bien especialmente de ustedes y para nuestra sociedad. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos y que esta actividad sirva para fortalecernos espiritual, emocional y por qué no también físicamente. Bienvenidos y una buena tarde para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, y como no queremos perder el tiempo, a continuación tendremos una interesante charla para todos ustedes que será de mucha ayuda, no solo para ustedes, sino que también para nosotros. y por lo tanto vamos a tener la presentación del pastor Nehemias Shachpot Musia con el tema Amos y Esclavos de la Tecnología. Que se escuchen los aplausos, jóvenes. Amos y Esclavos de la Tecnología.